Bueno ya saben, Días Patrio, las dianas del hogar Y no se la pierdan, no se la pierdan, ustedes también lo han Y apoyen a Irving de Inglaterra, el próximo alcalde, ya saben Busquen su nombre, que te ganan de un criminal, Don Bucuac Y no se la pierdan, no se la pierdan, no se la pierdan, no se la pierdan Siempre que tu pones pena, haces que me a lo que quieras Bailar tu a la noche entera This is a remake Y no se la pierdan, no se la pierdan, no se la pierdan Pussy ass nigga, fuck you talking about nigga, that's my nigga bossa nigga If you fuck with that nigga, you gon' get that nigga motherfucking rockin' Yo motherfucking fake pussy Listo para ti ya me dicen esto, está bonito Y me la cuento en mi Lilithito Y yo y no me doy, no me necesito Yo no creo en mi glyattan, yo no creo en esta Yo no creo en que yo no creo en mi manufacturers No te pasa lo que sea, sube y baja la marea, solo trago en amiguitos juntos. Me parezco un hombre, pero está lleno de canes. Me dio un poco chingado en corazones. Nada que tiene sus razones, las razones vienen revoluciones. Me parezco un hombre, pero está lleno de canes. Me hubo un poco chingado en corazones. Nada que tiene sus razones, pero razones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!